Las águilas adultas emplean todos los recursos para convencer a sus pequeños de que deben abandonar los niños. La caza de grandes y llamativas presas que depositan en los viejos nidos que puede contemplar el aguilucho deben formar parte de esta técnica. El águila, el águila, las águilas adultas emplean todos los recursos para convencer a sus pequeños de que deben abandonar los niños. La caza de grandes La caza de grandes y llamativas presas que depositan en los viejos nidos que puede contemplar el aguilucho deben formar parte de esta técnica. El águila, el águila